Miren, yo le voy a pedir a José que me vaya buscando un video del señor Dio Astacio. Ayer andaba a las redes sociales, explotar las redes sociales, sobre todo las redes, ¿cómo se dice ahora? Ya no es tuitear, ahora debe ser esquiar, ¿verdad? Porque las redes X, la antigua Twitter o Twitter. Bueno, resulta que el candidato a alcalde del municipio Santo Domingo Oeste, que era el que compitió con el poeta y compositor Manuel Jiménez, es el pastor de iglesia protestante, el señor Dio Astacio. Este señor, ¿verdad? Se vende como un salvador de armas, un pastor, un hombre de religión, un hombre de Dios, un creyente. Y para confirmar esa actitud, esa manera de manejarse en la vida, pues avisó, anunció que iba a dormir en una casa pobre. Y efectivamente, durmió en casa de un amigo, creo que bienvenido que se llama el señor. En una casa de zinc, se veía una casa pobre, y por la mañana firmó un video diciendo, miren, yo amanecí aquí, yo me recuerdo que esto, así fue que nosotros nos criamos viviendo en una casa. Bueno, y posteriormente, cuando está saliendo de la casa, como pastor que es, como hombre de Dios que es, dijo que el señor había enseñado, había dicho que había que humillarse, que los que se humillan serán salvados, o serán, creo que la frase es esa, serán entronizados los que se humillan. No quiero verlo. Pero, cuando usted analiza este comportamiento, usted se da cuenta, primero que es un individuo que no tiene mucho cerebro, no tiene mucha cesera. Miente. Sí, sí, claro, y indudablemente que su condición de pastor es una pose. Exacto, es un manipulador, es una pose, es una pose. ¿Por qué? Porque tú no puedes, tú no puedes decir, después que sale de la casa del amigo, primero es un amigo, y segundo, sale de la casa y dice, el señor dice que hay que humillarse. Para él es una humillación ir a casa de un pobre. Y eso, indudablemente, indudablemente que no dice que lo que hizo fue de manera sincera. Fue una pose de campaña, y eso sí es pernicioso, porque eso es una manera de jugar con la ignorancia y con la pobreza. Lamentablemente, este señor... Es decir, fue un gesto de irse a burlar del otro. Sí, sí, claro. Y de que él, de la opulencia, decidió bajar a la pobreza. A la pobreza, y que vean que un hombre de su condición, cómo se sacrifica... Qué duro, qué duro análisis. Óyeme, pero es la realidad. Yo no sé si tú viste el video. No, yo creo que no. No, no, eso da grima. ¿Cómo diría Jerjan la antigua? Búsquenlo, Elídeo. Asqueroso. Asco, da asco. Da asco. Búsquenlo, búsquenlo. Tú lo viste el video. Sí, sí, es medio asco. Es decir, que también tiene ausencia de creatividad política y de contenido social para quien va a ser un alcalde. Él no va a estar durmiendo en casa en casa. No, no, exacto, sí. O sea, que no se conecta la función de un alcalde con el hecho de una casa con niveles de pobreza. Si tú fueras a, si él fuera a dirigir el hogar de ancianos, para poner un ejemplo, fuera más propositivo ese tipo de cosas, que es un hombre que siempre ha estado ahí, que acompaña y no le molesta, qué sé yo, las condiciones. Una madre Teresa. Pero es lo que te digo, o sea, en definitiva, la política, miren, hay una de las cosas que no exige, una de las cosas que no exige. Obviamente, yo lo que critico no es la parte al político, sino la parte humana y la que quiere reflejar que se divorcia totalmente de lo que él pretende ser. Pero acuérdate de aquella máxima, lo que hace tu mano derecha que no lo sepa tu izquierda. Eso de alguna manera lo prohíbe la religión católica, los cristianos, los que creen en Dios y creen en Jesucristo. Pues bien, miren, aun cuando no lo exige, pero la política es una de las actividades que no obliga a quien la ejerce a tener una profesión. Pero debiera, los pueblos debieran, por supuesto, tienen que ser pueblos intruidos y con un cierto desarrollo. Los pueblos debieran, de alguna manera, hacer que sus políticos, los que aspiren, tengan mínimamente dos dedos de frente. Porque cosas como esta son real y efectivamente chocantes. A uno le da mucha pena que ese individuo pueda llegar a ser alcalde de un municipio como Santo Domingo Este, porque indudablemente que estando en manos de un cretino de esta categoría, un municipio, pues indudablemente que las decisiones van a ser parecidas a las que tomó cuando decidió ir a dormir a casa de su amigo, creo que era bienvenido que se llamara. Mire, yo soy aristotélico, lo he sido desde el primer momento que me topé con la República. La República es un libro pequeñito, pero es donde Aristóteles concentra toda su teoría política sobre el manejo de la República o del Estado. Yo no soy peripatético, porque yo no ando atrás de un carajo que me esté hablando vaina, pero sí soy aristotélico. Miren, Aristóteles planteaba una teoría que para muchos era dura. Aristóteles decía que él justificaba la esclavitud en la República alegando que los telares no pueden moverse solos. Pero eso era la conclusión, eso era la conclusión de un razonamiento anterior donde él planteaba las sociedades tienen que tener una división de élite. O sea, debe haber espacio para el soldado, para el dirigente, debe haber espacio para el esclavo, porque los telares no se pueden mover solos. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Yo lo que quiero decir es, quien debe gobernar así como el que debe dirigir, así como el que debe enseñar, tiene que ser una élite, no élite económica, para que no me confundan lo que digo, una élite intelectual. O sea, usted no puede poner a cualquiera a dar clases, usted no puede poner a cualquiera a dirigir un municipio, usted no puede poner a cualquiera a decidir leyes. Exacto. O sea, eso es lo que quiero decir. Y Aristóteles tenía razón, la división en clases, las élites son las que tienen que dirigir un país. Vuelvo y repito, la gente cuando uno habla de élite, piensa en élite económica. No, no, no. Élites intelectuales. ¿Por qué? Porque eso garantiza un desarrollo sostenible y adecuado de una nación o de un entorno social cualquiera que sea. Muchas gracias. ¿Dónde se refiere a la plutocracia? No, 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 absolutamente. Y los invito a que lean la república. Claro, la aristocracia. De Aristóteles, la república. Ahí concentra él todo su desarrollo político de lo que es una nación, una sociedad organizada. Muchas gracias. Todo político debe leerlo.